Bueno, la sorpresa que les tengo, hoy se encuentra con nosotros nada más y nada menos que nuestro maestro, profesor Saúl Pinto, director de primarias de la Secretaría de Educación Jalisco. Listo y preparado para hablarnos de las preinscripciones y algo muy importante que nos va a decir para todo nuestro hermoso público. Maestro, ¿cómo está? Con el placer de estar nuevamente en su programa y con la intención de informar oportunamente a la comunidad educativa sobre este tema que es muy relevante, que son las preinscripciones y cualquier duda que pudieran tener, pues aquí vamos a estar a la hora. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, sé que anda muy ocupado, porque toda la vida ha andado así, muy ocupado, de veras. En la pandemia llevaron una tarea muy importante, lo quiero felicitar, maestro, porque con usted recibimos demasiado apoyo y también el público, con la gente que tenía a sus hijos en primaria, en fin, y hoy vamos a hablar de esto. Las preinscripciones, ¿cuándo iniciaron? ¿Cuáles son los trámites que se tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver. Con muchísimo gusto. Si quiere iniciar con esto o quiere iniciar antes con otra cosa. Vámonos con esto. Con este tema, por supuesto, y aquí estamos a la disposición para tratar otros temas. Efectivamente, ya dio inicio la preinscripción para este ciclo escolar 23-24. El día 1 de febrero y hasta el 28 de febrero estará habilitada la plataforma, debo decir que es un trámite en línea, para que todos los padres de familia que tienen hijos que van a ingresar a alguno de los niveles de básica, específicamente en preescolar, en primaria y en secundaria, y reitero, que van a ingresar al nivel, es decir, para preescolar, si van a ingresar apenas a primero de preescolar o a segundo o a tercero de preescolar, este es el trámite de preinscripción que deben de hacer para primero de primaria y para primero de secundaria. Aquí hago un paréntesis. Quienes ya están inscritos en un nivel y permanecerán el siguiente ciclo en el mismo nivel, no es necesario que hagan un trámite. El trámite se hace de manera automática. Solo para quienes van a ingresar a un nivel, por ejemplo, en el caso de primaria, los niños que tienen 6 años cumplidos al 31 de diciembre, tendrán que realizar su proceso de preinscripción los padres de familia, para que se pueda generar la ubicación de su hijo o hija en una de las escuelas que ellos preseleccionen. Aquí es un trámite muy sencillo. Afortunadamente ya la tecnología nos permite hacer este trámite 100% en línea, desde la comodidad de su casa y con cualquier terminal, su celular, computador o tablet. Únicamente deben acceder a la plataforma de RecreaDigital o desde la aplicación de RecreaApp. Es una aplicación muy intuitiva, muy sencilla, que los va guiando a través del trámite que está referido con el nombre de preinscripción y que ahí tendrán que requisitar los datos del menor que va a ser inscrito en este proceso de preinscripción a un plantel de educación básica y también alguna información complementaria, como lo puede ser si tiene hermanos en alguna de esas escuelas que sean de su interés o si tiene alguna condición de necesidad educativa especial. Para nosotros esa información es muy útil para poder priorizar justamente a estos alumnos en sus escuelas en donde se encuentran sus hermanos o las escuelas de su primer orden de prioridad. Para esta selección pueden seleccionar hasta 5 centros de trabajo en orden de interés o en orden de prioridad. Afortunadamente la experiencia en estos procesos de preinscripción nos dice que la inmensa mayoría, más del 95% quedan en sus primeras 3 opciones. Es decir, la capacidad instalada que se tiene en todos los planteles del estado permite justamente tener esa posibilidad de que los alumnos queden inscritos en algunas de sus primeras 3 opciones. Y debo decir que incluso la inmensa mayoría quedan en su primera opción. Es necesario que este trámite lo lleven a cabo en este periodo del 1 al 28 de febrero, justo para que nosotros estemos en aptitudes de tiempo de poder publicar en el mes de julio los listados de asignación a cada uno de los planteles. Si tuvieran alguna duda, en la misma aplicación hay un apartado para interactuar con un equipo de atención al usuario de manera permanente, pero también quisiera poner a su disposición un número de teléfono que de 9 de la mañana a 5 de la tarde está un equipo atendiendo cualquier duda que un padre de familia pueda presentar y el teléfono es 33-30-30-7550. Lo repito, 33-30-30-7550. 33-30-30-7550. Esto se me hace muy importante para las preinscripciones. O sea, tenemos muchas alternativas, maestro, que es importantísimo para la familia, porque, bueno, pues, en ocasiones los padres de familia están trabajando, dicen es que no puede ir a hacer los trámites presenciales, entonces los podemos hacer en línea, que esto es padrísimo, ¿sí? Ahora bien, cuando tú haces tu trámite en línea, ¿tienes inmediatamente respuesta o se tiene que esperar uno a que te respondan o cómo está esto, cómo está esto? Muy buena pregunta. Una vez que se realizó el trámite de preinscripción y nosotros incorporamos la información de nuestras hijas o hijos que van a ingresar, y de los centros de trabajo, es decir, de las escuelas que nos interesa sean consideradas para la inscripción de nuestro hijo, podemos poner hasta cinco opciones. Ah, muy bien. Y en, particularmente, la inmensa mayoría en la primera o en las primeras tres, tienen la posibilidad de concretar su solicitud. Tendremos que esperar a que se recabe toda esta información, se analice y se asigne el centro de trabajo a cada uno de los alumnos que será publicado en el mes de julio. Debo decir que tenemos, por supuesto, la capacidad instalada en todas las escuelas del Estado para atender la totalidad de las solicitudes que presenten los padres de familia. Tenemos proyectado una preinscripción del alcance de 339 mil alumnos. Y a estas alturas, haber iniciado el día 1 de febrero, al día de hoy ya llevamos poco más de la mitad, 175 mil alumnos preinscritos en alguno de los tres niveles. Aquí es muy importante resaltar que en el caso de preescolar, si van a preinscribir a su hijo o hija a primer grado, este deberá de tener tres años cumplidos al 31 de diciembre. Si ya tiene cuatro años cumplidos o los cumplirá antes del 31 de diciembre, la preinscripción tendrá que ir a cuarto, perdón, a segundo de preescolar. Y si tiene cinco años cumplidos al 31 de diciembre, su preinscripción será al tercer grado de preescolar. Y en el caso de primaria, deberá de ser seis años cumplidos al 31 de diciembre para preinscribirlo a primer grado. Y en el caso de secundaria, con que no tenga 15 años cumplidos, antes del 31 de diciembre podrá hacer su preinscripción. Fíjense qué tan importante es saber todos estos datos para poder llevar a cabo la preinscripción, ya sea para cualquier grado, que esto es bien importante. No hay que dejar a los niños sin estudiar, maestro, se tienen que preparar, Dios mío. Esta plataforma y su diseño de programación está diseñado justo para poder atender todas las solicitudes y atenderlas en su justa necesidad y en su justo interés de cada padre de familia. Es decir, un padre de familia que haga su trámite de preinscripción oportunamente, en este periodo del 1 al 28 de febrero, pone un paso muy adelante en que su hijo sí quede ubicado en la escuela de su interés. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos observado, muy pocos, pero los hemos observado, de padres de familia que no realizan este proceso de preinscripción. Y una vez que inicia el ciclo escolar en mes de agosto, donde ya fue asignada cada uno de los listados de escuelas, pues ya no hay esa flexibilidad de poderlo ubicar y poderlo atender. No en su primera opción de interés, tendremos que buscar otras opciones. Entonces, muy importante es que lo hagan oportunamente y eso nos dará muchísima posibilidad de poder considerar las escuelas de su interés como prioridad. Esto es bien importante, porque si queremos, como dice el maestro, tener la escuela cerca de su casa, quieren que esté ahí su hijo o su hija, hay que hacer los trámites, no dejarlo. Y en estos momentos tenemos la gran oportunidad, porque es desde el 1 de febrero hasta el 28 tenemos oportunidad, ¿verdad maestro? Totalmente, y pues debo decir que es un ejercicio en donde las autoridades, los padres de familia, las escuelas, ponemos todo nuestro esfuerzo para garantizar algo que es una responsabilidad compartida, que es el derecho a la educación de nuestros alumnos. Recordemos que la educación es obligatoria para nuestros alumnos y particularmente en educación básica, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros alumnos continúen en los distintos niveles de escolaridad básica y el proceso de prescripción es justamente ese puente. Perfecto, eso es bien importante entonces. Para hacer nuestros trámites, ¿cómo nos integramos? Entonces, ingresan a través de una u otra opción, que es la aplicación de Recrea App, que ustedes lo pueden descargar de cualquier Play Store, o en su defecto directamente a la página de Recrea Digital, ustedes en cualquier buscador buscan Recrea Digital y les dará acceso justo al apartado en donde está explícitamente descrito el trámite de prescripción. Quienes ya tienen una cuenta, pues únicamente tendrán que loguearse, es decir, ingresar con su usuario y su contraseña, y quienes no, pues tendrán que crear su usuario en donde tiene el padre de familia registrado a todos sus hijos que están en la escolaridad básica. Y eso también es una información, como les decía, muy útil para procurar que quienes tienen hermanos en una escuela, sea esa la escuela en donde se incorporen en los listados para el próximo ciclo. Bueno, pues aquí tenemos la mejor información por parte del maestro Saúl Pinto, nuestro director de primarias de la Secretaría de Educación Jalisco. Aquí ya está íntegro totalmente esta información para que ustedes hagan sus trámites de preinscripción. Nada de que se me olvidó, no pude o no pudo entrar porque hice los trámites tardíos, en fin, ahorita tenemos la gran oportunidad de hacerlo. Bueno, otra cosa, ya terminamos lo de las preinscripciones, ¿cómo andamos en las escuelas? Sí, con eso de la pandemia que siguen todavía algunas personitas que llegan malitas, en fin, que traen un poco de influenza, en fin, ¿cómo andamos con las vacunas? ¿Qué están haciendo ustedes dentro de los planteles? ¿Se siguen vacunando a los niños? ¿Hay oportunidad de que se vacunen en las escuelas? ¿O a dónde nos tenemos que dirigir? En fin, a ver, platíquenos, porque eso es bien importante, maestro, porque están conjuntamente, están conviviendo muchas horas, entonces hay que reforzar, ¿no? Totalmente, digo, es un tema que afortunadamente, en comparación a lo que se vivió hace un par de años, estamos… ¿Cómo lo recordamos, verdad, maestro? Sí, 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 todo un desafío y también situaciones, por supuesto, que lamentar, al día de hoy estamos en una condición muy solvente, es decir, son muy pocos los casos que eventualmente se siguen presentando en nuestra comunidad escolar, sin embargo, debemos también de decirlo con la proporción guardada, pues que sigue siendo un tema que debe de ser procurado desde casa con los filtros, si identifican que su hijo tiene síntomas, pues evitar llevarlo hasta en tanto pueda ser atendido por un médico. Actualmente estamos con la posibilidad de vacunar a nuestros estudiantes de entre 5 y 11 años, tenemos ya por parte de la Secretaría de Salud, pues desde una estrategia que se despliega a nivel nacional, la posibilidad de tener la vacuna de Pfizer pediátrica, que es una vacuna que contempla un esquema de dos dosis y que actualmente se está administrando a los niñas y niños de 5 y a 11 años aquí en nuestro estado por dos vías. Una, que es a toda la comunidad en general puedan acudir a su centro de salud más cercano a solicitar esta vacuna, o en su defecto estamos también fortaleciendo, y esto es muy muy valioso, la vacunación directa en escuelas de la zona metropolitana y en algunas regiones de nuestro estado. Desde hace dos semanas hemos estado visitando 10 escuelas de la zona metropolitana, particularmente municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. En estas escuelas llevamos vacunas para que el personal de salud pueda aplicárselas al 100% de los alumnos. Esta semana tenemos otras 10 escuelas y lo estaremos haciendo durante las próximas dos semanas, en este mes de febrero, en 10 escuelas y otras 10 escuelas más. A la par, se incorporan algunas escuelas de la región ciénega, particularmente en el municipio de La Barca, Totonilco y Ocotlán, en donde todos los alumnos de esas escuelas pueden recibir la vacuna y es muy sencillo, únicamente se debe de contar con el consentimiento informado por parte del padre de familia o tutor, e ir acompañado de un adulto para que en la escuela, directamente a domicilio, acude el personal de salud a poner esta vacuna. Hay que recordar que si bien es una frecuencia de casos de contagio muy baja, siguen existiendo y los niños y las niñas tienen una carga viral muy fuerte, según nos comenta la Secretaría de Salud. Exactamente. Entonces, al poner y al colocar esta protección de la vacuna a las niñas y niños, a la par estamos también protegiendo a quienes pudieran estar en una condición mucho más vulnerable, como nuestros adultos mayores o quien padece alguna comorbilidad. Entonces, es muy importante que si los padres de familia tienen información de que en su escuela acudirá el personal de salud a vacunar a los niños, no duden en generar las condiciones para que su hijo sea vacunado. Debo decir que hemos tenido muy buena respuesta y esperemos así se siga teniendo en las próximas semanas. Pues ya escuchó nuestro público que les va a llegar información, les van a decir que se tiene que vacunar su hijo, su hija, hay que aceptarlo, hay que firmarlo totalmente para que sea vacunado, sí, ponerse de acuerdo qué día va a ser la vacuna, en fin, y llevarlos. Yo creo que es una gran oportunidad, una gran comodidad que nos están ofreciendo ustedes en la Secretaría de Educación Jalisco, el que acudan, el que sepan que van a tener su vacuna. Hay que acordarnos de aquellos tiempos, cómo corríamos para que nos tocara una vacuna, las colas que hacíamos, en fin, pero ya lo tenemos en la mano, entonces esto es importante, maestro. Totalmente, yo creo que es muy importante capitalizar un esfuerzo compartido en la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, pero sobre todo desde nuestro ámbito como una oportunidad para educar también a nuestros hijos. Exactamente. El cuidado de la salud y reconocer lo importante que son nuestros hijos también es llevarlos a que los vacunen, porque eso los reconoce y los hace sentir como lo valiosos que son, entonces hay que cuidar. Así es. Maestro, desea agregar algo más, todo muy bien explicado para todo nuestro hermoso público de Arriba Corazones, me encantó. Pues solamente agradecer nuevamente la invitación y decirles que estamos a sus órdenes en la Secretaría de Educación con muchos proyectos, acabamos de comunicar lo que es la red de talentos, en donde todos los niños que presentan alguna manifestación de las múltiples formas de talentos que existen, musical, lógico, matemática, lo que les guste, estarán en posibilidades de encontrarse con otros niños que comparten ese talento y poder interactuar y poder tener a la mano opciones de desarrollo de esos talentos para su beneficio. Como esta, muchas otras novedades, pero yo les pido que estemos atentos de las redes sociales. Luego viene, para que nos dé a conocer todas estas oportunidades que se les va a dar a los niños y a los jóvenes, que es bien importante, Maestro. Con mucho gusto. Eso de andar buscando, a ver dónde te inscribo, pero es que no hay dinero, es que esto, ustedes lo van a tener. Así es. Es bien importante. Gracias, Maestro. Que le vaya muy bien. Felicidades. Lo queremos mucho. Este es su casa. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Gracias por todo. Gracias por todo.